hola a todos pues bienvenidos al canal y pues en esta ocasión vamos a checar lo que es la falla de los signitores ya sea físicamente o eléctricamente tengo aquí tres signitores que son el mismo pero con diferente falla o uno sin falla prácticamente todos los signitores prácticamente es un funcionamiento es un semiconductor prácticamente su función es de dar la chispa o la temperatura para encender el gas bueno obvio mandándole señal al sensor de flama de ahí a las bobinas pero bueno eso es otro tema aquí como podemos ver el de la izquierda está roto pero lo pongo porque a veces que piensan que son así y que chispea o sea que salen chispitas de ahí y no no es así entonces aquí lo podemos ver lo pongo porque en serio me ha tocado personas que me lo han llevado al taller y dice y es que está bueno dice pero no sé por qué no saca chispas ya le digo es que así no funciona entonces ya les enseño uno y ya se dan cuenta aquí tenemos otro que la falla cuál es pues que prácticamente tú lo ves bien pero si lo vemos más de cerca en esta parte de aquí tiene un corte en prácticamente la continuidad entonces aquí ya no sirve porque o te puede servir haz de cuenta que tú al ponerlo hay veces que te va a prender hay veces que no entonces ya hay que sustituirlo por uno como este nuevo este está nuevecito sin usar entonces ahorita los vamos a probar también para que veas cómo funcionan cómo probarlo también con un multímetro o con serie estos detectándolos físicamente recuerda que si te gusta mi contenido dale like comenta suscríbete y pues bueno vamos a seguir viendo este tipo de vídeos y también eso me apoyas a seguir subiendo vídeos más seguido puedes usar serie o puedes usar un multímetro en la escala de continuidad no te lo recomiendo ahorita te voy a explicar por qué te lo recomiendo más en la escala de ohms si tienes un multímetro un poquito más una versión más básica ponlo en la en la opción más baja sale bueno miren te digo por qué no conviene en continuidad porque tú al ponerlo en continuidad si te marca y pita y todo pero a la hora de que tú quieres medir el ignitor puede ser que te dé continuidad y se corte entonces tú vas a pensar que está mal como en este caso la continuidad y se corta entonces mejor vamos a ponerlo en una escala de ohms aquí al tenerlo en la escala de ohms pues vamos a probarlo por lo regular estos te deben de dar entre 55 y 57 ohms hablando para estos para los planos como te digo hay ovalado es redondos hay unos como en forma de s o ganchito entonces pero tú solamente tienes que ver que te dé una lectura en ohmios si te la da prácticamente el ignitor está bueno o también lo puedes probar con luz nada más que eso es rápido ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle miren si lo ponemos aquí arriba te va a marcar diferentes ojo al tú probarlo que no recargue mucho lo que es la parte del semiconductor o la parte de piedra que no es piedra pero bueno así se le como se le conoce vulgarmente porque se rompe bastante fácil es muy quebradiza entonces evita golpearlo con algo porque se te va a tronar bien fácil miren este otro que pasa al probarlo pues no nos da señal en ningún lado porque por el corte que te digo que trae en el centro del ignitor esto es muy común de hecho bueno es que es casi 50 50 50 por ciento de veces lo vas a ver roto 50 por ciento lo vas a ver dañado aquí lo que tú puedes hacer también si tú ves que está todo bien checa el cableado porque luego el cableado se llega a tronar de aquí por eso cuando tú compras un ignitor o las puedes comprar por fuera te traen unas unas este campanitas de rosca para que tú moches el cableado y lo unas así sin conector pero es muy raro el caso y pues por obvio por obvias razones este no te va a dar nada de continuidad porque está bastante bastante dañado entonces recuerda también que si buscas alguna refacción y todo también la manejamos nosotros en mercado libre y trabajamos entregas prácticamente en varias delegaciones de la ciudad de méxico y si no pues por mercado libre aquí tenemos una conexión en serie yo al conectarla una conexión es prácticamente nada más con la ayuda de la continuidad de un foco y listo aquí este miren aquí vamos a ver algo interesante si yo lo pongo aquí prácticamente esta pieza no se calienta ni se va a poner a rojo vivo ni nada pero miren aquí cómo va a chispear para que veas que aquí el problema está aquí mira ya vieron o sea el problema está aquí porque porque aquí empieza a chispear cuando cuando da continuidad esto hazlo en serie porque tengo que lo hagas en serie porque si lo haces en en directo o a 120 se va a calentar muy rápido y lo vas a tronar si está en buen estado ahorita apenas empieza a calentar pero porque no tiene la continuidad que se requiere para cerrar el circuito cuando en los signitores fallan pues la principal falla de la de la secadora perdón es que no enciende trabaja todo pero no 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 calienta nada o sea nunca aprende la flama ni sale caliente la ropa ni ni tibia ni nada ni se oye el el paso del gas ni nada 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 entonces al esta pesado servir tampoco no vas a tener problemas de fuga de gas o de algo porque luego hay ese miedo y miren aquí aquí que está chispeando porque porque le hacemos como que temporalmente la conexión entonces este ignitor prácticamente ya no sirve es de como te digo de las fallas más comunes entonces vamos a probar pues prácticamente el otro aguas porque se calientan este tú al conectarlo en serie se va a calentar muy leve muy leve aquí ya se está calentando lamentablemente lo voy a poner en directo para que tú veas qué tan rojo se pone pero no te lo recomiendo que tú lo pongas ya que si te pasas se va a tronar solito tarda bastante pero también un al rojo vivo y tú agitarlo o moverlo se puede tronar bastante fácil entonces ten mucho cuidado los signitores no son muy caros pero también este cuando se te hacen un cambio de ignitor por lo regular se cambian también este bobinas o algún sensor se le hace limpieza toda tu secadora entonces eso es muy importante que lo hagan a las a las poleas también se les hace servicio al motor entonces las un servicio completo mira aquí la voy a la voy a poner ahora en directo para que veas cómo se pone al rojo vivo no tarda mucho pero miren ahí es como ya está y prácticamente tú sólo ponla así y ya lo probaste está bien no lo dejo más tiempo fíjate qué calor genera en teoría se le llama plasma también que el cartón lo quema que el cartón lo quema entonces ahorita vamos a descartarlo a que se enfríe pero se ya prácticamente está bueno el otro aquí como puedes ver lo tengo en directo y ni siquiera trabaja pero lo voy a poner aquí donde está la unión y vas a ver que va a ponerse en rojo vivo o prácticamente va a tener continuidad bien aquí porque no agarra bien ahí está es un calor intenso el que genera y enciende bastante y bastante y pues prácticamente así es como se checan los ignitores recuerda que a tus secadoras se lo vas a cambiar con mucho cuidado porque se te puede romper y todo estos siguen calientes también cuando tú lo compras vienen en una cajita bien protegido es difícil que que te falle pero bueno tienes que tener cuidado mira voy a romper yo este para que veas que es muy fácil romperlo aquí le doy un golpecito otro golpecito o sea son golpecitos muy leves y mira lo rompí es muy frágil entonces ten mucho cuidado a la hora de usar esto porque lo puedes tronar hay veces que se llega a atorar en cualquier lado y a la hora de moverlo pues se quiebra ahorita no lo puedo agarrar bien con las manos porque está muy caliente entonces para ver es que se te llega a atorar por ejemplo así y se truena bien fácil entonces prácticamente esto es todo lo que tienes que saber sobre un ignitor recuerda pues apoyarme como te digo estos vienen bien protegidos y tú deseas adquirirlo en cualquier lugar no te digo que fueras conmigo pero en cualquier lugar que lo quieras pues tienen su seguridad mira vienen bastante bien se protegen y todo y pues tú no vas a tener problema como que por comprarlo por internet o algo ya que ahorita hay veces que te conviene más por internet que en un negocio ya que pues en un negocio también tienes que sacar para la renta y todo entonces pues prácticamente esto es todo espero que pues te haya gustado si te gustó dale like comenta comparte suscríbete en la descripción está nuestro face donde puedes seguirnos y de ahí puedo contestar todas tus dudas como te digo hay entregas en la ciudad de méxico y pues bueno nos vemos hasta la próxima ¡Chao!